Siéntelo Que refresques el atardecer Amo amor Con el fuego ardiente Que su amor prendió en ti Pon el corazón en alto Y no olvides Que Jesús murió por ti Es tan sencillo de él tomarse Solo díselo Él te escuchará Y pronto a ti vendrá No dudes en correr Te ocultarás en él Y en Jesús La paz encontrarás Él es Señor Un Dios sin igual Su majestad Nunca perderá Es Jesús Nada es igual a él No hay nada igual Y el resplando del sol Ni un amanecer Nada es igual a él No hay nada igual Ni el resplando del sol Ni un amanecer Ni un amanecer Nada es igual a él No hay nada igual Ni el resplando del sol Ni un amanecer Nada es igual a él Nada es igual a él No hay nada igual Ni el resplando del sol Ni un amanecer Ni un amanecer No hay nada igual Ni el resplando del sol Ni un amanecer 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 Ni un amanecer